Un buen marcador para marcharse a los vestuarios en este descanso que va a estar ya a punto de llegar. Apenas ya 30 segundos para que finalice la primera parte. Y nosotros, la televisión local, encantados de grabar este partido. Para que muchos de ustedes lo disfruten en mi querido, a las personas que hayan estado en el viaje o no hayan estado hoy en la localidad, en la televisión local para ayudarles a los espectros deportivos de gimnasio. Y también para ponerlos en internet, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, quieren ver cómo juega su equipo. El equipo que se cruzará la Roja de Villa del Río, en este encuentro que está enfrentándose Villa del Río con el Acuasierra, que viene desde Villa Franca. Bueno, pues el marcador, 11 segundos para que finalice esta primera parte. Y nos vamos ahí. Vamos a ver que este fuerte picante nos puede dar un poco de sorpresa. De momento, 4 a 2 para Villa del Río. ¡Gracias! 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 Pues así nos vamos al descanso. Nos vemos dentro de unos minutos. No se vayan, sigan con nosotros en la televisión local de Villa del Río. La televisión de todos, la televisión cercana y diferente.